Para exaltarle y así es que vamos a hacerlo con todo ese gozo, con toda esa alegría que el Señor nos da. Amén. 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 Tu gloria Vuelves a alabarte Señor Grandes son las obras de nuestro Dios Por las cuales Hemos de siempre Cantarlas Tu nombre Dios Exaltaré Tu majestad Levantaré Por siempre te Proclamaré Mi alabanza Elevaré Y porque digno Digno eres Tú A ti sea Honor y poder Digno Digno eres Tú Recibe Adoración Señor Tu nombre Dios Te exaltaré Te exaltaré Tu majestad Levantaré Por siempre te Proclamaré Mi alabanza Te elevaré Y porque digno Y porque digno Y porque digno Y digno eres Te adoraré Y siempre te proclamaré Y siempre te proclamaré Mi alabanza Te elevaré Y porque digno Y porque digno Digno eres Digno eres Tú Digno eres Recibe adoración Y porque digno Digno eres Tú A ti sea Honor y poder Digno 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 eres Tú Recibe adoración Señor 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 A ti sea la gloria Así sea la honra Por siempre Y para siempre Todas las cosas Te pertenecen Todo es tuyo Señor Y de lo recibido De tu mano Siempre Señor Queremos Aprender cada día A poder dar Señor En todos los aspectos En todas las áreas De nuestra vida Señor Y en este tiempo Queremos Señor También expresar Con palabras Con gratitud Todo lo bueno Que tú has sido Para con nosotros Dime Dios Dímelo Dímelo Que te puedo dar Que no tengas ya Dime Dios Dímelo Dímelo Que te puedo dar Que no tengas ya Si todo es tuyo Si tú eres sueño De todo honor La gloria Y adoración Si todo es tuyo Si tú eres sueño De toda adoración De toda adoración Dime Dios Dime Dios Dímelo 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 Que no tengas ya De todo honor De todo honor Que no tengas ya Adoración, si todo es tuyo, si tú eres dueño, de todo honor, la gloria y adoración. Adoración, si todo es tuyo, si tú eres dueño, de todo honor, la gloria y adoración. Adoración, si todo es tuyo, si tú eres dueño, de todo honor, la gloria y adoración. Adoración, si todo es tuyo, si tú eres dueño, de todo honor, la gloria y adoración. Adoración, si todo es tuyo, si tú eres dueño, de todo honor, la gloria y adoración. Adoración, si todo es tuyo, si tú eres dueño, de todo honor, la gloria y adoración. Adoración, si todo es tuyo, si tú eres dueño, de toda adoración. De toda adoración. Señor, nada de lo que tenemos es por nuestra propia cuenta. Todo lo bueno, toda dádiva, todo lo perfecto proviene de ti. Bendeciré a mí, Señor. En todo tiempo, yo confiaré, solo en Él. En todo tiempo, yo confiaré, solo en Él. Sobre la roca, mis pies en Él, afirmo. Sobre la roca, mis pies en Él, afirmo. Y yo dirás, Señor, tú eres mi escudo, mi fuerza, mi porción. Mi libertador, mi refugio, torre fuerte, me ayuda en tiempos de necesidad. Y seré a mí, Señor, por siempre. En todo tiempo, yo confiaré, solo en Él. 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 En todo tiempo, yo confiaré, solo en Él, afirmo. Y no seré movido. Y yo diré al Señor, Tú eres mi escudo, mi fuerza, mi porción, mi libertador, mi refugio. Torre fuerte me ayuda en tiempos de necesidad y no seré movido. Y yo diré al Señor, Tú eres mi escudo. Mi fuerza, mi porción, mi libertador, mi refugio. Corre fuerte me ayuda en tiempos de necesidad. 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 Señor, me ayuda en tiempos de necesidad. Me ayuda en tiempos de necesidad. Me ayuda en tiempos de necesidad. Señor, eres nuestra ayuda en todo tiempo. Nuestro sustento, Señor. Nuestra paz. Por eso te agradecemos, Señor, esta mañana. Porque Tú traes descanso a nuestras almas. Porque Tú traes la paz, Señor, a nuestro interior. Porque Tú rejuveneces, Señor. Porque Tú rejuveneces, Señor. Restauras nuestros huesos, Señor. Porque Tú provees, Señor, en medio de la escasez. Señor, ¿a quién iremos? Gracias, Señor. ¿En quién podríamos confiar? Si solamente Tú tienes esas palabras. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Amén. Venidos desde Lockhart, Texas, la Iglesia Visión de Lockhart, Texas. Aleluya. A los que nos escuchan en las redes sociales. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hebreos 13. Hebreos 13, 5. También vamos a leer Hebreos 13, 15, 16 y 17. Hebreos 13, 5. Lo leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que así nace a Jesús. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer el 13 y los versículos 15, 16 y 17. El número 15 dice así. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Gloria a Dios. Amén. El 17, siempre me gusta este versículo. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Como quienes han de dar cuenta para que lo que hagan. Amén. Gloria a Dios. El miércoles estábamos hablando de cómo eran las iglesias, las costumbres de antes. Y yo le decía al pastor que uno se venía unos 45 minutos antes, se arrodillaba en el altar, ahí en la silla y ahora no lo hacemos. Pero el pastor me dijo y el hermano Joe y la hermana que ellos están orando por nosotros. Amén, amén. Amén. Dicen que ellos, él ora en la casa antes de venirse y el pastor, los pastores vienen, dice una hora antes, también oran por el servicio y por todos nosotros. Que se acuerden de todos los fieles. Amén, gloria a Dios. Hermanos, acordémonos, dice que a Dios no le importa la cantidad que le demos, sino con el corazón que nosotros damos. Gloria a Dios. Amén. No importa, dice la cantidad, dice, también porque no podemos ser como Abel, que Abel apartó lo mejor de ese, en Génesis. Lo mejor, dice, nosotros a veces apartamos lo que nos sobra. Amén. Y no hay que ser así, decimos que no nos ajusta el dinero. Yo siempre he dicho que queremos el mejor cable, el que tenga todos los canales, 500, 700 canales y solo miramos Univision y Telefutura. ¿Ahora qué queremos tantos canales? Amén. Entonces, no es que no nos ajuste el dinero y no lo podemos dar. Amén. El celular ya parece un plasma, el que andamos aquí colgados. Porque entre más grande, mejor miro a mi abuelita, dice, hasta las arrugas, ¿no? El celular, hermano, solo sirve para hacer llamadas, textear y ver. Pero pagamos la internet más cara que hay. Si solo pagáramos 25 dólares, nos ajustaran 70 para ofrendar, para dar el diezmo. Amén. No es que les digo que no es malo, es buena, la internet es buena, los teléfonos son importantes en esta vida. Pero aquí habla de sacrificios, hermano, dice que cuando damos con sacrificio, dice que a Dios le agrada. Amén. Y que lo hagamos con un buen corazón. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Señor, gracias, Padre, por el rebaño que siempre está aquí cada día, Señor, y cada domingo. Gracias por las bendiciones, Señor, que nos das a nosotros y a todos los hermanos aquí reunidos, Padre amado. Que nos das el aliento, Padre, para levantarnos, Señor, y respirar libremente, Señor, este aire que Tú nos das, el oxígeno que nos das, Padre amado. Te pedimos, Señor, por los que están en hospitales, Señor, con mangueras, recibiendo oxígeno, Señor, oxígeno artificial, Padre amado. Que siempre haya alguien, Padre, que vaya y les hable de Tu palabra, Señor, y que te conozcan, Señor amado. Pero yo te doy gracias, Señor, por la salud que me das, Señor, por el trabajo, por la finanza, Señor, que sé que sólo Tú me lo has dado, Señor amado. Yo te agradezco en el nombre de Tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Pueden sentar, hermanos? Dios los bendiga. Luego, nomás dos anuncios, ahora hay, es el miércoles, como siempre aquí estamos, ¿verdad? Vengan, tenemos, estamos estudiando, ya lo tienes, no lo andas buscando, ya tenemos todo en Cristo. Amén. Amén. Y como dice el hermano, tenemos tiempo de hacer preguntas, de compartir, de darnos ánimo uno a otro. Y esta semana estuvimos testificando, ¿verdad?, de las cosas que nos suceden en la vida. Está muy bonito. Amén. Y el otro anuncio es de los jóvenes que van a ir en junio, el 26 al 29, al Camp Cebolla, que está en Hunt, Texas. Este, van a estar comenzando los jóvenes a hacer ventas, yo creo, aquí, como le hicieron el año pasado. Y este, van a estar juntando para ir al, a este campamento, que va a ser muy bueno para ellos, ¿verdad? Es para ayudarles a crecer en la palabra de Dios. Este, el Señor tiene un plan y un propósito para cada joven. Y este, yo me estaba acordando el otro día que mi hijo, cuando iba al campamento, un día lo fue a levantar, cuando iba con los jóvenes. Y él estaba, estaba joven como los que tenemos ahorita. Y él salió del bus donde venían y me dice, mamá, yo voy a predicar, yo voy a ser predicador. Y le digo, gloria a Dios, mi hijo, tú puedes hacer lo que tú quieras. Y si el Señor te llamó, a lo mejor alguien le profetizó eso, no sé. Pero yo estoy esperando ese día, amén. Y no me voy por vencido. No sabemos qué es lo que el joven va a aprender, o que cuando el Señor lo va a tocar, o cuando, cuando van a aceptar al Señor, ¿verdad? Y dar su vida. Y quizás aquí, entre medio de nosotros, hay un evangelista, hay un pastor, hay alguien que va a hacer la diferencia en este mundo, ¿verdad? So, gloria a Dios, vamos a apoyarlos y, este, unas, han dado ya, you know, una ofrendita, si tienen un dólar o lo que sea, si quieren ayudar. Cualquier cosita, esa ayuda lo puede poner en el sobre, dice, para los jóvenes. Ya, este, ya han dado, tenemos 22 dólares en la cuenta de ellos. So, ya me lo cantamos para que vaya uno, ¿verdad? Y, so, vamos a apoyar a los jóvenes cuando estén vendiendo, ¿ok? Gloria a Dios, Dios los bendiga, estamos listos para la palabra de Dios esta mañana, ¿sí? Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, hallelujah, hallelujah, hallelujah. La clase se está poniendo buena, hermanos, tenemos una buena maestra, nomás de que se vengan, y el título de la clase se llama, ya lo tienes, en inglés, you already got it. Parar de andarlo buscando. Es una clase, mis hermanos, que muchas personas creen que está muy controversial, pero si estás bien metido en la palabra de Dios, empiezas a comprender que dices tú, wow, pues está bueno esto, amén. Ya cuando comprendes que en realidad es cierto lo que el Señor te está diciendo. Hoy vamos a hablar, mis hermanos, acerca del buen pastor, amén, el buen pastor. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Yo quiero que abran su Biblia, mis hermanos, en Lucas 15, del 4 al 6, amén. Lucas 4. Esta es una predicación que yo creo muchos lo han oído y ahorita el hermano me lo recordó. Ahorita el hermano me lo recordó, fui a saludarlo y le pregunté por su esposa y me dijo, se escarrió la ovejita, amén. Gloria a Dios. Anda ocupada la hermana también. Una vez más, Padre Santo, te damos gracias, Padre bendito, por los que están aquí, Padre, por los que nos oyen en las redes sociales, Padre, que tú, Padre, les abras tu corazón, Padre, y que podamos tocar alguna alma, Padre, por medio de este mensaje. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, mi Dios, amén. Toman asiento, mis hermanos. Diga amén cuando lo tenga y si no, aquí está. Ahora, Lucas 15, versículo 4 al 6, dice, que hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va atrás, la que se perdió, ¿hasta cuándo? De vuelta, ¿hasta cuándo? Hasta encontrarla. Número 5, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros y gozoso. Número 6, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Una vez más, Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, abre nuestro entendimiento, nuestra mente, Padre, para entender, Padre, la palabra que tú traes para nosotros. Amén. Yo sé que, principalmente, los veteranos que estamos aquí, como yo, como el hermano Joe, como el hermano Omar, han oído este mensaje, han oído este mensaje muchas veces, amén, muchas veces, pero ahora el Señor a mí me lo dio diferente, amén, diferente al que ustedes han escuchado, amén. Estaba mirando yo la Biblia, mis hermanos, y aquí un pastor buscando una oveja que se perdió, amén. Muchas veces, eso no va conmigo, mis hermanos, pero un pastor que conozco yo, y un pastor que conoce el hermano Omar, me dice que una oveja se le fue, y fue a reclamársela al otro pastor, amén. Dice, no es oveja, es mía. Le digo, hermano, las ovejas son de Dios, amén. Las ovejas son del Señor, mis hermanos. Aquí Jesús sale a buscar una de las ovejas, amén. Amén, ¿qué contraste es este, mis hermanos? Si usted se pone a mirar, este pastor que era Jesús, ya tenía noventa y nueve ovejas allí, mis hermanos, amén. Y si iba a llevar, iba a buscar una, iba a dejar la puerta abierta, ¿qué iba a pasar con las noventa y nueve ovejas que estaban ahí? Amén, ¿también se iban a ir? ¿O qué iba a pasar? Amén. Vamos a seguir leyendo, mis hermanos, y vamos a seguir deshuesando esto, lo que el Señor puso en mi corazón. Aquí la Biblia nos habla de un pastor que salió a buscar una oveja, amén. Muchas veces, mis hermanos, nosotros cuando una oveja se va, dile a tu vecino, eres oveja, para comenzar, amén. Cuando una oveja se va de la iglesia, mi hermano Joe, los personas que se fue, le echa la culpa al pastor o a los hermanos que están en la iglesia, amén. No, pues es que se descarrió la oveja, allá anda, amén. Allá anda la oveja. Y lo que hace esa persona, mis hermanos, más del tiempo, y eso lo escuché yo hace ocho días, ayer hizo ocho días, que lo escuché allá, mis hermanos, afuera, echándole la culpa al pastor. Ser pastor, mis hermanos, líder, transmitor de las palabras de Jesús, porque Jesús es el único pastor que hay. Acuérdense de eso, mis hermanos. Es el único pastor que hay. Nosotros somos transitores, mis hermanos, de la voz del evangelio. Nosotros somos personas que les recordamos quién verdaderamente es tu pastor, amén. Jesús, mis hermanos, salió a buscar esta oveja, mis hermanos. Y lo que tiene Jesús, mis hermanos, es que no reniega, como yo, amén. Él lo decía, esta ovejita tremenda, cómo me da lata, que no se quiere meter al redil, amén. Que no quiere venir al redil, que no quiere venir a someterse, que no quiere estar en la casa de Dios, no. Jesús sigue insistiendo, 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 porque Él dice, mis hermanos, que Él vino a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. Muchas personas, mis hermanos, y yo era uno de ellos antes. Y yo creo que tú eras uno de ellos antes también. Y yo lo he oído de muchas personas, hasta de ustedes los que están aquí. Amén. No, cuando yo acepté al Señor. Amén. Cuando acepté al Señor, cuando hallé al Señor, me cambió, amén. El Señor te halló a ti. Tú no lo hallaste a Él. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? El Señor salió a buscar lo que se había perdido. Y Jesús dice, tú ya serán y tú me las diste a mí. Por eso Él estaba seguro, y está seguro, y quiere estar seguro, mi hermano, mi hermana, que no se va a perder ni una. Porque Él le hace una promesa al Señor de las que me diste, ni una se perdió. Amén. Ni una se perdió. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, mis hermanos. Que si el pastor, el que está transmitiendo la palabra de Dios, tú no estás de acuerdo, pero Jesús es el pastor. Dice la palabra en el Salmo 91, Jehová es mi pastor. Y lo decimos nosotros muchas veces, lo recitamos cada vez que nos encontramos con ese versículo precioso, mis hermanos, el Salmo 23, y lo leemos y lo leemos. Él es el verdadero pastor. Él es el dueño de las ovejas, que muchos pastores allá en México se andan peleando por ellas, mis hermanos. El pastor de las ovejas es Jesús de Nazaret. Amén. Él es el dueño de las ovejas. Nosotros, mis hermanos, semos nomás personas que estamos transmitiéndole las promesas de Él. Amén. Yo soy de las personas, mis hermanos, por eso es que estamos así. Yo creo que yo no quiero a nadie en la fuerza en la casa del Señor. Amén. A nadie en la fuerza. Yo quiero que salga de tu corazón que tú quieres servirle al Señor. Amén. No a mí. Amén. que tú quieres estar con el Señor. Amén. Que tú quieres estar con Él. Y cuando mires, salga mi hermano, mi hermana, como le dijo mi esposa, esta mujer, el domingo, el sábado, que va, 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 y que esto ya está otro el pastor. Ora por Él. Nada más. Amén. ¿Se imaginan a mí que cómo me agarran ahora con esto que estamos en el aire, hermano? Pau, 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 pau. Pero está bien. Siempre vamos a tener críticas, pero el pastor de los pastores, ¿cómo se llama? Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Él es el mero, mero, mis hermanos. Él no se cansa, mis hermanos. Él vino con una misión a salvar lo que se había perdido. Amén. No vino a salvar lo que ya estaba, lo que ya estaba encontrado. Él vino a salvar lo que se había perdido. Y yo digo, mi hermano, mi hermana, que tú eras uno de ellos. Tú eras esas personas también. Cuando oíste de Jesús, cuando lo aceptaste en tu corazón, andabas perdido. Muchas personas ahorita, mis hermanos, de seguro están desvelados, tan cansados, porque ayer le echaron mucho al rodeo. Allá en México, allá en Austin, hubo una cosa grandisísima que toda la gente, yo creo, se fue a celebrar. Amén. Pero, ¿qué hacías tú, mi hermano, antes de que el Señor te encontrara? A esta hora, domingo, a las once y media, ¿qué harías? ¿Qué estabas haciendo? Probablemente, si eres de Honduras o el Salvador, andarías jugando fútbol, a esta hora, no, ya llegamos tarde. Amén. Pero cuando el Señor lo encuentra uno, yo, cuando el Señor lo trae a los pies, mi hermano, no, pues es que yo encontré al Señor en el 1970, no, mi hermano, Él te encontró a ti, Él vino a salvar lo que se había perdido. Amén. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Dice en San Juan 18, 9, para que se cumpliera aquello que había dicho de los que me diste, no perdí ninguno. Él vino con una misión, mis hermanos, a salvar lo que se había perdido. Imagínense, mi hermano, cuando Jesús estaba en la cruz que lo humillaron, lo cachetearon, lo escupieron, todos han mirado todas las películas, es un ejemplo de lo que Jesús sufrió por ti. Amén. Humillado, siendo Él el Hijo de Dios, siendo, mis hermanos, siendo Dios encarnado en hombre. Y le preguntaron, pues, ¿cómo? ¿A qué viniste tú aquí con estas personas? Mira cómo te tienen. Mis hermanos, Él dijo que había venido por el pueblo de Israel y no se iba a ir hasta que no juntara ese rebaño, mis hermanos. Y entre ese rebaño estamos incluidos nosotros. Amén. Aunque diga, alguien diga, gracias Padre. Dice el Señor, yo soy el buen pastor. ¿Quién está diciéndolo ahí, mis hermanos? ¿El pastor Luján? ¿El pastor ese que les dije yo que se andaba peleando por una borrega como se pelean ahorita en México? No. Dice Jesús, yo soy el buen pastor. Amén. Y mis ovejas oyen mi voz. Amén. ¿Serás tú uno de esos? ¿Serás tú uno de esos que estás con la voz del Señor que ya la tienes bien grabada en tu mente? ¿Serás tú una persona de esas esta mañana diciendo, sabes que yo pertenezco al rebaño de Dios? Dios, mis hermanos, no importa dónde te metas, mis hermanos, Él te va a encontrar. Él te va a encontrar. Principalmente, mis hermanos, si eres oveja, si ya estás sellada, si ya estás sellado, Él te va a encontrar. En el libro de Jonás, mis hermanos, Jonás ya conocía al Señor. Era una persona que ya conocía al Señor, mis hermanos, pero sin embargo andaba huyendo del Señor. Así como una ovejita descarriada. Todos saben el libro de Jonás, ¿verdad? Lo han leído, son tres hojitas en mi Biblia, no sé las tuyas cuántas eran. Pero este varón andaba huyendo del Señor y le hizo la corrida, mis hermanos. Le dieron una, una Simon, le dieron un, una responsabilidad. Dijo el Señor, mira, quiero que vayas allá y le sales, digas esto y esto y esto otro, mis hermanos. Está en Jonás 2 si quieres leerla todo, pero allá en la casa ahorita pon atención, amén. Y esté haciéndole la corrida al Señor, mis hermanos. Y dice la palabra de Dios, mis hermanos, que un pez lo agarró, mis hermanos, y se lo comió vivo y estuvo allí tres días encerrado queriendo huir del Señor, mis hermanos. No importa dónde te metas tú, mi hermano, mi hermana, el Señor te va a encontrar, amén. Porque si estás sellada, si aceptas al Señor, tiempo para atrás, Él tiene autoridad sobre ti, amén. Él tiene autoridad sobre ti y te va a corregir, te va a llevar por un camino que no te va a gustar, amén. Pero es bien para ti, amén. Es bien para ti. Aquí a Jonás, mis hermanos, lo tuvo que enseñar, que sabes que no importa dónde te metas, voy a mandar este pescado que te agarre y te coma y te tenga ahí por un tiempo para que reconozcas quién soy yo, amén. Y muchas veces llegan los problemas, llegan las cosas que no nos gustan, mis hermanos, pero muchas veces de esas cosas tenemos que aprender, amén. Tenemos que aprender de esas cosas que no nos gustan a nosotros, son pruebas que llegan, mis hermanos, pero la palabra de Dios dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén. Porque si no llegan pruebas mi hermano, mi hermana, no vamos a aprender nunca nada, amén. Está como si quieres ser abogado en esta vida y no vas a la escuela, pues cómo vas a aprender, amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es un buen versículo, mis hermanos, que muchos lo usan, amén. Jesús va a seguir insistiendo en tu vida. Hay personas, mis hermanos, yo conozco personas que van a la cárcel por cuatro, cinco años, seis años, ocho años, entre ellos yo tengo un sobrino mío que ojalá y me esté escuchando, tengo un sobrino mío que se echó veintitrés años en la cárcel, hermanos, y salen con un testimonio precioso, amén, precioso, salen con un testimonio que qué bárbaro, mis hermanos, pues ahí no tienen otra cosa que hacer, encerrados, mis hermanos, o lees la Biblia o te fundes, amén, ahí les tienen maestros y todos salen ahí con degrees de carpintero, salen con degrees de abogado, salen con, ahí todo es gratis, mis hermanos, y salen muchos con mucha palabra, mis hermanos, en su mente porque leen la Biblia, amén, pero salen de allí, mis hermanos, ya los cuatro, cinco semanas, cinco meses, aquí estuvieron dos personas que salieron de la casa y llegaron mis hermanos con mucho fuego, a uno nomás le duró el fuego como una semana, pasó el callo y lo visitaba allá y una semana le duró y se apagó hasta abajo, mis hermanos, ¿por qué? porque Satanás, mis hermanos, sabe que está trabajando el pastor o el, en él y no quiere que te arrimes al Señor, él va a hacer todo lo posible por destruirte, pero Jesús va a seguir insistiendo, amén, yo tenía un amigo mío, mis hermanos, era doctor, el papá de él ya falleció, era doctor, mis hermanos, pero el papá de él, mis hermanos, era un cristiano que amaba al Señor, amaba al Señor y este varoncito, mis hermanos, así no hay muchas gentes que aman al Señor y tienen sus hijos que traen a la iglesia y los administran constantemente, mis hermanos, pero se van de la iglesia, este varón, mis hermanos, iba de Chihuahua al Paso, a Juárez y tiene un carrito, no sé si los habrá ahí en el país de ustedes, un Renault, un carrito chiquito, se lo acaba de comprar el papá y apenas tenía como tres semanas con el carrito y tuvo un accidente, iba con un amiguito de él, tuvo un accidente y el amiguito de él murió y él perdió una pierna y el resultado después no lo sé, mis hermanos, pero después lo miraba yo, mis hermanos, que lo llevaban en una sillita, en una de rueditas a la iglesia, amén, muchas veces el Señor, mis hermanos, cuando nosotros nos apartamos del Señor como esta ovejita que el pastor fue a buscar, mis hermanos, allá afuera hay muchos lobos, hay muchas cosas que te van a lastimar, me estoy explicando, mis hermanos, este varón, mis hermanos, tuvo que pasarle algo, mis hermanos, para que reconociera, mi hermano, que hay cosas que no le agradan a Dios allá, si estamos fuera, mis hermanos, de la bendición de Dios, de la protección de Dios, algo va a pasar, algo nos va a pasar, amén, dice la palabra de Dios que el ladrón viene a matar, a robar y destruir y Satanás anda como el león rugiente, mis hermanos, a ganarle las borreguitas al Señor, amén, Jesús compró esas borreguitas con su sangre preciosa, estamos pagados en full, mis hermanos, cash, como decimos allá en México, todas las borreguitas, si es que ya aceptaste al Señor, ya le perteneces a Dios, tu vida le pertenece a Él y Él va a andar insistiendo, mi hermano, mi hermana, hasta que no las junte todas y el propósito del buen pastor es que Él no quiere que se pierda ni una porque así como dijo ahorita el hermano Omar, tenemos que darle cuentas al Señor, amén, y así el Señor va a tener que darle cuentas al Padre, pero Él dice y sostiene de las que me distes no perdí ni una, amén, y así a tú por más que te escondas no podemos escondernos de los ojos de Dios, me estoy explicando mi hermano, muchas veces que huimos al Señor, andamos corriendo del Señor, nuestras hijas, nuestros hijos andan corriendo del Señor pero ahorita mis hermanos la tecnología está tan tremenda que muchas veces andamos escondiéndonos o escondiéndonos del Señor y prendemos el radio y sale una voz preciosa como la del hermano Misael con un canto allí precioso alabando al Señor, amén, y ya cuando quieres lo oyes y el Señor te está hablando por medio de esa canción, amén, o prendes el televisión y en el televisión hay tantas predicaciones preciosas, mi mujer le digo yo creo ya sabes más que todos los que salen ahí porque está constantemente en televisión en predicaciones, amén, constantemente en puras predicaciones y arreglando casas, amén, muchas veces por medio de un mensaje, por medio de una canción el Señor te está hablando a ti, el Señor te está hablando, no más que muchas veces no queremos oír, no queremos oír, pero es imposible que nos escondamos del Señor, dice que Él va a insistir hasta encontrarla, si se acuerdan lo que leímos, verdad, dice que Él va a insistir hasta encontrarla, amén, dice cuánto, qué hombre de vosotros teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas no deja las noventa y nueve en el desierto y va atrás la que se perdió hasta encontrarla, wow, hasta encontrarla, no se va a dar por vencido, si no se va a dar por vencido aquí mis hermanos, no se va a dar por vencido contigo, con tu esposa, con tus hijos, con tus hijas, hasta que tenga todo, junto, para venir por todos juntos, amén, Él no se va a dar por vencido, dice la palabra de Dios mis hermanos que antes de que nosotros conociéramos al Señor y yo creo lo que voy a decir va a decir tú ese era yo, amén, que éramos trapos sucios, trapos inmunducios que olían ante la presencia de Dios porque estábamos llenos de pecado, estábamos llenos de mentira, llenos de cosas que no le agravaban a Dios, éramos como trapos sucios que no podían estar cerca del Señor pero gracias pero gracias al Señor gracias a nuestro pastor que Él vino y nos rescató mi hermano Joe Él vino y nos rescató y nos limpió con su sangre preciosa nos rescató porque el trabajo de Él dice que Él vino a rescatar lo que se había perdido a rescatar lo que se había perdido antes estábamos sin esperanza no teníamos nada de que vivir nada más vivíamos un día a la vez pero cuando el Señor vino y nos ofreció vida eterna mis hermanos nos limpió con su sangre preciosa es algo de darle gracias al Señor amén es algo de estar agradecido con Dios en la Biblia mis hermanos estamos hablando de que Dios te va a encontrar donde te escondas en la Biblia habla de un de un tal saqueo si se acuerdan verdad habla de un saqueo mis hermanos que por varios años se anduvo escondiendo del Señor dice la palabra de Dios que era un ladrón abusaba de la gente los robaba abusaba de ellos era un ladrón pero un día nada más pasando el Señor por esa calle mis hermanos el Señor lo vio de lejos no fue hasta allá y le dijo mira quiero hablar contigo lo vio de lejos y para sellarlo más bien le habló por su nombre gloria a Dios le dijo saqueo a ti te estoy hablando quiero que te apures y vayas a tu casa porque es necesario que yo vaya a tu casa hoy amén te imaginas si te dijera el Señor Asina quítate de aquí Satanás no creo que seas tú amén es necesario que ahora vaya contigo varias tiempo anduvo este varón escondiéndose del Señor también mis hermanos pero el Señor lo encontró y cuando a él reconoció dijo si he faltado en algo cuatro veces lo retorno a las personas que he robado me estoy explicando mis hermanos no importa donde nos metamos el Señor nos va a encontrar él nos va a encontrar si si ya le dimos nuestra vida al Señor el Señor nos va a encontrar muchas veces es necesario como este varón que les hablé ahorita unas nalgaditas cuando nos portamos mal verdad o unas nalgadotas ándele ándate con papá muchas veces es necesario como este hermano que me dije la semana pasada que que no sabía que hacer con su hijo ya mejor voy a dejarlo en paz no sé que hacer con él gloria a Dios siendo pastor él como que no sabes ponte a orar a este varón mis hermanos el Señor le quitó un pie pero lo trajo para atrás a su redil amén lo trajo para atrás a su redil y muchas veces llegan los problemas llegan las pruebas mis hermanos pero le seguimos nosotros de frente le seguimos de frente y tenemos que reconocer que somos hijos de Dios que él nos compró que si nos corrige gloria a Dios tenemos que estar listos para recibir la corrección de Dios en veces duele en veces no queremos que nos diga nada el Señor pero es necesario es necesario dice que él vino a buscar los que se había perdido y así hay muchas personas dicen Isaías 43 versículo 3 Isaías 43 versículo 3 dice porque yo Jehová soy tu Dios soy tu Salvador alguien diga gracias Padre que quien nos puede dar ese conocimiento tan precioso mi hermano mi hermana de que dice yo soy tu Salvador yo soy tu Dios yo soy la verdad yo soy el camino dice nadie viene al Padre si no es por mí yo soy el dueño de las ovejas el Padre que está en los cielos Él me las dio a mí por eso es que Él te va a buscar donde te metas amén Él te va a buscar y te va a traer a los pies de Él muchas veces nosotros mis hermanos no queremos que nos busque nos hacemos rebelde como esos niños chiquitos como mi nieto que se hace rebelde y está teniendo que me lo lleve pero hay autoridad Él tiene la autoridad de su papá amén así la está con el Señor Él tiene la autoridad de nosotros amén si es que en realidad eres oveja amén si es que en realidad eres oveja pregúntale a tu vecino eres oveja tú si en realidad eres oveja mi hermano mi hermana el Señor te va a traer y te va a andar cuidando porque eres oveja de Él dice que Él vino por lo que se había perdido amén por lo que se había perdido en Ezequiel 34 versículo 22 Ezequiel 34 2 dice yo salvaré a mis ovejas ¿a quién mis hermanos? ¿eres tú una ovejita de Él? ¿no rezongas cuando Él te quiere corregir? no rezongas cuando el pastor dijo algo que no te gustó cuando si rezongas y el pastor dijo algo que no te gustó es que todavía no eres de Él todavía no quieres recibir lo que el Señor tiene para ti dice yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña nunca más serán para rapiña ¿sabe qué es rapiña? cuando ponen un cuerpo de un caballo de un animalito muerto y llegan las otras aves a querérselo comer eso es lo que está hablando amén que llega el buitre como le decimos allá en México y no nada más del buitre ya andan ahorita muchos animales comiéndose entre ellos mismos rapiña carnada y aquí nos estiendo el Señor que nunca más serán para rapiña y juzgaré entre oveja y oveja wow gloria a Dios esperando en el Señor que esté tu confirmación correcta mi hermano de mi hermana de que en realidad tú eres una oveja que le sirve y respeta al Señor amén en Abdias 1 Abdias 1 versículo 4 si hay Abdias en la Biblia mi hermano probablemente has de creer que eras el compadre que tenías allá hay Abdias en la Biblia que dice vamos a leerlo todos juntos si te remontaras como águila y aunque entre las estrellas pusieras tu nido de allí te derribaré dice Jehová eso que no tenemos escape no importa donde nos escondamos si eres oveja Él te va a encontrar si es que está sellado con el Espíritu Santo de Dios Él te va a encontrar ¿me estoy explicando? si te remontaras como el águila yo he mirado las águilas hermano que vuelan bien alto bien alto que vuelan pero para el Señor no es nada ahí está ese ejemplo y aunque entre las estrellas pusieras tu nido de allí te bajaré muchas veces nosotros nos queremos que el Señor nos baje de esa nube donde andamos ¿verdad? andamos hay pastores que se siente bien rico andar en el pecado se siente bien sabroso andar allá haciendo lo que no le agrada al Señor pero si eres oveja ten cuidado si eres oveja ten cuidado porque el Señor te va a corregir no importa donde te escondas el Señor te va a encontrar me estoy explicando o será que este versículo nada más lo puso el Señor ahí por accidente alguien le está hablando aquí no importa donde te escondas el Señor nos va a encontrar amén no importa que nos escondamos allá atrás de las computadoras el Señor nos va a encontrar amén gloria a Dios no hay lugar mis hermanos en este mundo que nos pueda esconder del Señor amén no hay lugar si a Adán y a Eva ahorita que dijo el pastor Cayo eso no está en mi nota que les dijo el Señor ¿de quién te escondes? aleluya dice es que oí tu voz y me dio miedo y me fui a esconder amén muchas veces no te da miedo también a ti que el Señor te está hablando y te sientes culpable de lo que hiciste te sientes culpable de que fallaste amén aquí este varón mis hermanos se sentía culpable porque sabía mi hermano mi hermana que se le había dado una orden de que no desobedeciera mis hermanos y quebró ese pacto que tenía con Dios así da muchas veces nosotros el Señor nos está hablando nos está diciendo algo directo de Él a nuestro corazón y no queremos obedecer amén no queremos obedecer no podemos escondernos del Señor para nada por eso es que el Señor dice y está tenido dice cuando la encuentre no voy a decir que voy a tomarme quebrada no, no, no el Señor mis hermanos tiene toda la vida para hallarte y cuando te halle ser obediente amén estar dispuesto a recibir mis hermanos que nos va a ofrecer el Señor salvación es todo lo que quiere Él salvarte llevarte a la gloria con Él que cuando Él llegue que se haga este versículo realidad para Él de los que me diste no perdí ni una amén Él no se va a tomar quebrada dice que no va a regresar hasta que la encuentre a las a las a las 100 amén y fíjese probablemente los que conocen de de ovejas yo conozco de ovejas son bien tontas no ustedes amén las ovejitas de verdad son bien tontas es hasta un gato las asusta se ponen a temblar amén y son tan tontas así mis hermanos que cuando las van a trasquilar porque tienen que trasquilarlas por lo menos una vez por año les tienen que quitar toda la lana oh ya nos va a hablar de dinero este señor no esa lana la agarran para ustedes amén les quita toda la lana el pastor pero es por bien de ellas para que estén más livianas porque traen tanta borrega tanta tanta basura que se les pega entre entre la entre la borrega verdad o como se llama lana la lana de ellas no la lana de ustedes se les pega tanta basura y luego lo principal mis hermanos es que no pueden ver hermano Joe traen aquí los ojos llenos de lana también y así no vemos muchas borreguitas amén muchas ovejitas mis hermanos que no queremos que nos quiten la lana amén que no queremos que nos quiten la lana de los ojos para poder ver bien que esta mañana mi hermano mi hermana dejes que el señor el médico de médicos mi hermano te dé una podadita en esa lana que traes en toda esa suciedad que traes yo he mirado las borregas mi hermano mi hermana que están el pelo que traen o la lana que traen está bien sucia pero bien sucia quien conoce yo creo el hermano es el único que conoce de borregos y borregas yo también pero andan bien sucia de su lana y lo que es es que no las deja ver también pero son muy tontas ojalá que tú no seas uno de esos también son muy tontas un gato luego las las asusta y luego ya cuando las agarran mis hermanos ni gritan ni nada amén y me he mirado borregas que las matan y nomás están la gente mirando que vas a hacer agarra un chivo un marrano un puerco una cochina como le digan en sus países hace un escándalo pero bárbaro mis hermanos cuando la pescan y ahí está grite y grite y los chivos también y la quieren matar y las borreguitas no son tan simples tan humildes eso es lo que se compara el señor de la gloria con una con una borreguita que es simple amén obediente el señor quiere esta mañana mi hermano mi hermana limpiarte quitarte toda esa borrega que traes encima limpiarte tus ojos que puedas ver bien que puedas caminar con el señor amén eso es lo que el señor quiere dice que el vino a buscar lo que se había perdido lo que se había perdido el vino a buscarte a ti vino a buscarme a mí amén yo cuando el señor me encontró mis hermanos ya conocía yo del señor ya lo conocía pero no quería entregarme andaba como esas borregas que no se dejan agarrar amén pero me agarró el señor y mire me puso en un lugar precioso amén o a quien no le gusta estar en esta iglesia mis hermanos a mí me encanta estar aquí yo me preparo digo voy a alabarte señor a glorificarte a oír al hermano misael cantar y me voy a gozar el señor eso es lo que debemos de ser nosotros muchos se gozan mis hermanos hoy son las 11 ya va a comenzar el fútbol ya va a comenzar este otro háblale al pastor que ando malo que no puedo ir amén el señor quiere que te goces con él el señor quiere que estés del lado de él él vino a buscarte él vino a que tú le des una oportunidad amén no dejes que las cosas se pongan peor este día puede ser bueno para ti si el señor me rindo me doy tómame señor úsame úsame señor pero que no te use mi hermano mi hermana como unas personas que conozco yo esa persona cuando encontró al señor estamos hablando de legalistas ok sabes que es legalista no pues yo te lo voy a explicar una persona cuando conoce al señor que son legalistas es que él nada más está bien los demás están mal aquí tenía una persona mis hermanos a mí se me hace que usted me ayuna pastor no ya yo no pastor le digo yo porque quieres saber no yo tengo ayunando desde el viernes sábado y domingo para estar listo para el señor amén si él no lo hace a mí si no lo haces tú y si le dices que no son personas legalistas hermano legalistas pastor le hace falta una trimiadita en su pelo amén se va a subir a Sina claro que me voy a subir a Sina pues que son personas que todo les parece mal hermano amén aquí vino una hermana y me dice no dice nomás me empieza a hablar yo hasta tiemblo hermano son personas legalistas hermanito mire quiero que que usted imponga su iglesia a ayunar porque hermano para complacerte a ti son personas legalistas amén personas legalistas que nada más ellos están bien fíjese que estaba leyendo el libro de apocalipsis hermano ya lo leyó usted hermano pues no hoy no lo leí hermano pero lo he leído debería leerlo wow ok si hermanito y habla bien bonito ese señor ahí en la puerta me dijo de aquí no me voy ni aunque me corra wow ok eso está bien legalista amén cuando tú conoces al señor mi hermano mi hermana tienes que saber que hay otras personas que probablemente no estén de acuerdo contigo amén me estoy explicando hay personas que no van a estar de acuerdo contigo gloria a Dios mi hermano mar usted ayuna gloria a Dios échale ganas póngame sus oraciones mi hermano amén mi hermano va a haber personas que tú no vas a estar de acuerdo con ellas amén claro que yo ayuno amén claro que yo hago mis cosas pero no por eso voy a andar diciéndole a la gente mi hermana margarita usted ayunó toda la semana no quiero que ayune no el señor no quiere a nadie a fuerzas amén y no quiere como dice parece que es el libro de corintios cuando ayunes dice no dejes que nadie no tienes que andar enseñando lo que estás haciendo amén y principalmente la esposa de este varón oh mi esposo ayuna tres días por semana y lo digo yo entre mí será que no le gustan los tacos que le haces ya o no sé mi hermano mi hermana cuando tú vas a hacer algo para el señor no tienes que andártelo robeando y andártelo robando a la demás gente amén tú haces eso porque tú te agrada ayunar servir al señor si yo traigo mi pelo largo el hermano mar trae su pelo largo déjalo déjalo a él haz tus cosas para agradar a dios no al hombre me estoy explicando para agradar a dios no al hombre si el hermano mar ayuna y no se corte el pelo pues gloria a dios gloria a dios que no se lo corte tú sirve al señor ya eso es lo que vienes aquí a llenarte de la palabra de dios para llevarla más delante si el pastor ayuna o no ayuna toda la iglesia gloria a dios mientras tú estés bien con dios eso es lo que cuenta amén vamos a ponernos de pie hoy tenemos hoy tenemos comunión mis hermanos los que estén aquí si quieren pasar a tomar la santa cena la palabra de dios mis hermanos nos dice que que hagamos esto en memoria de él en memoria de él recordando el sacrificio que él hizo por ti recordando lo que él hizo en la cruz del calvario por ti y recordando mi hermano mi hermana lo que está haciendo todavía por ti amén lo que está haciendo por tus hijos por tus hijas lo que está haciendo tratando de traerte a él él no quiere que se pierda ni una ovejita siquiera ni una ni una oveja él quiere que tú estés bien con él este versículo de isaía mis hermanos me gustó a mí 43 este profeta estaba lleno completamente lleno hasta acá de la gloria de dios cuando escribió todo este precioso libro dice porque yo soy jehová tu dios soy tu salvador soy tu salvador soy tu salvador que precioso verdad y lo que él nos lo está diciendo directamente yo soy tu salvador y nosotros en veces decimos con mucho con mucho gusto yo sé que este versículo le gusta mucho a la hermana maría no porque está aquí pero yo sé que a ella le gusta mucho jehová es mi pastor amén qué bueno que ese versículo qué bueno que ese versículo no dice el señor luján es mi pastor qué bueno que dice jehová es mi pastor amén y si lo seguimos leyendo mis hermanos salmo 23 es dice nada me faltará nada me va a faltar cuando tenemos al señor en nuestro corazón nada nos va a faltar nada dice jehová es mi pastor nada me faltará amén dice entre campos verdes me pastoreará gloria a Dios me va a andar pastoreando donde hay bastante comida donde hay cosas buenas donde hay cosas que le agradan a Dios y es lo que él quiere llevar su rebaño mi hermano mi hermana a un lugar donde tú puedas estar satisfecho a un lugar donde tú puedas tener gozo en tu corazón dice la palabra de Dios mis hermanos estamos leyendo Lucas 19 dice y tomó el pan y dio gracias y lo partió y lo dijo diciendo este es mi cuerpo que por vosotros es dado haced esto en memoria de mí padre de la gloria te damos gracias padre por tu cuerpo bendito padre que tú lo quebraste padre santo por nosotros padre para poder tener exceso a ti padre te damos gracias padre por ese sufrimiento tomen el pan mis hermanos y sigue diciendo y sigue diciendo de igual manera después que hubo senado tomó la copa diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que vosotros es derramada te damos gracias padre santo por tu bendita sangre padre por tu preciosa sangre padre que por medio de ella fuimos lavados padre para poder tener exceso padre santo a la gloria padre que tú dices padre santo que tú fuiste a preparar para nosotros y te damos gracias por eso padre tomen la copa aleluya dice la palabra de dios mis hermanos dice yo salvaría mis ovejas y nunca más serán rapilla si tú eres una oveja y reconoces este día mi hermano que jesús es tu salvador que jesús es el rey de los reyes y que jesús está sentado a la diestra intercediendo por ti mi hermano eres una oveja que está sellada mi hermano mi hermana y eso es lo que tenemos que reconocer y esperar que el espíritu santo trabaje en nosotros amén gloria a dios aleluya 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 la semana que entra mis hermanos es día de las madres tráigase a su mamá a su tía a su abuelita todas las mamacitas que estén listas para venir a gozarse con el señor tráigaselas amén y tráigase también sus hijos sus nietos diga sabes que vamos a la iglesia amén no me van a ser oveja yo no quiero ir pues con más ganas véngase véngase mi hijo véngase mi nieto véngase mi nieta vamos a alabar y glorificar al señor amén es día de las madres hay que celebrar que tenemos que celebrar las mamás es siempre pero el domingo que entra la sociedad levantó ese día para celebrar a las preciosas mamás amén y vamos a tomar nuestro tiempo y celebrarlas amén pero celebrarlas con la palabra de Dios amén levante sus brazos déjeme bendecirlos y ya despedirnos amén aleluya aleluya una vez más padre santo te damos gracias padre santo por este rebaño que está aquí padre que son ovejas tuyas padre porque sabemos mi Dios que tu padre te las dio amén que tu padre las puso en tus manos y tu promesa es y tu trabajo es mi Dios de que no se salve ni una de que no se pierda ni una mi Dios tú quieres que todas sean salvas padre y te damos gracias por ellos padre que este rebaño que está aquí mi Dios que se va a multiplicar padre bendito tú no esquimates nada padre tú pusiste tu vida por ellas padre y tú las lavaste con tu preciosa sangre padre ahora mi Dios llévalas en paz mi Dios que vayan y se gocen padre y que reconozcan que son ovejas padre tuyas padre santo que tú las compraste con tu sangre preciosa le damos gracias en el nombre de Jesús amén Señor aleluya estamos despedidos mis hermanos amén amén